La foto cuando va a ir, ¿no? Bueno, el lugar ha sido muy bonito, la CEDE ha sido muy bonito y Colombia ha sido muy bonito, y Máxima y los Tratos. Mi nombre es Samuel Salazar, trabajo en la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres en el Área de Operaciones y Respuestas. Básicamente lo que manejamos es el Centro de Operaciones de Emergencias. Las 11 zonas manejamos dando el apoyo a los 78 municipios de la isla, coordinamos los esfuerzos de recuperación, mitigación, preparación, ante cualquier evento atmosférico o situación de emergencia que se sustenta en el país y adicional a eso, enlazamos directamente con las agencias federales, porque somos básicamente casi un estado de los Estados Unidos. Así que, INMEMAL nos envía o conjunto con la UNESCO recibimos esta invitación, la cual me llamó muchísimo la atención, como les mencioné el primer día, porque el cambio climático, todo lo que tiene que ver con los aspectos del mar, nosotros somos una isla, estamos rodeados por agua por todos lados, tenemos las consecuencias de los efectos del tsunami, tenemos las consecuencias del cambio climático y de igual manera tenemos también las consecuencias de los eventos atmosféricos, como las tormentas, terremotos, etcétera, etcétera, pero tormentas y huracanes, que entonces nos han ido afectando y socavando bastante las zonas costeras y que principalmente nuestras zonas urbanas están ubicadas en esos lugares. Así que tenemos una serie de situaciones que estamos empezando a ver, pero que van a continuar por mucho más tiempo. Así que, me llamó muchísimo la atención inmediatamente el peso solicitado en la escuela, ser incluidos en la participación. Hace muchos años que había recibido capacitación en lo que fue RGIS, estamos hablando que era hace como 6 años atrás. Así que, siempre manejábamos, pero no tan profundo o no tan de lleno por la continuidad de la diversidad de funciones que he tenido. Y a razón de la sequía que tuvimos hace poco, por casi 172 días, pues vimos la necesidad de tener estas herramientas, que la agencia no las tiene en estos momentos, las tenía, y pues hay que renovar licenciamiento y demás, y así como capacitar personas. Pero nada, aquí estamos. Empezamos a hacer un flujo, tenemos aquí el flujo de trabajo que se está haciendo para este ejercicio. Yo enfoco mucho la parte de una reunión inicial del proyecto. He gerenciado una propuesta federal para desarrollar una red de banda ancha a nivel de todo el país, en conjunto con los Estados Unidos, para las agencias de ley y orden y seguridad. Y por lo tanto, es bien importante tener una buena planificación para poder desarrollar las cosas a implementar o evaluar o identificar. Bueno, una reunión inicial del proyecto, evaluación y análisis de los datos disponibles, en este caso de la isla, que se está realizando para el ejercicio. Desarrollo del proyecto implica determinar, identificar el sistema de coordenadas a utilizar para el mismo y ver cada uno de estos conceptos. Desarrollo de capas, las capas gráficas, las capas de localización y ubicación, que eso implica también la parte de ir al final, la parte física. Entrega de trabajo preliminar, presentar trabajo preliminar para evaluación de residentes y comerciantes de hoteles. Bueno, me fui un poquito más a la imaginación, ¿no? Pero es importante cuando uno hace un análisis, en este caso de suelo. Pues mira, tú no sometes un proyecto como final y firme. Todo proyecto tiene cambios. Y llevar un proyecto que, por ejemplo, lo estoy visualizando como el desarrollo de esta isla, porque veo que es una unión hotelera, pues hay que tener un feedback. ¿Dónde? Pues tiene que haber un happy medium, como se le conoce, un itemita de entre las partes. Aprobación e implementación, luego de eso de recoger sus insumos y evaluar qué cae y qué no cae. Presentación y educación final sobre el estudio del suelo, en este caso, es importante. Hay que hacer outreach, siempre, para todo, desde el antes hasta el después. Porque si hay proyectos que quizás ustedes han manejado y hemos manejado, llega al lugar y qué van a hacer, qué estás haciendo aquí, y eso puede crear un conflicto, una confrontación. Y posteriormente con la implementación y regulación basada, legal, basada en los análisis que se han podido realizar. El ejercicio estuvo muy bueno. Tuve mucha experiencia en manejar cosas que ya ni recordaba. Inclusive la versión ha cambiado muchísimo. Al día, han facilitado unas cosas y hay otras que quizás la he visto un poquito más complicada. Aquí está el trabajo que desarrollé. Utilizando, ¿verdad? Soy extranjero. No soy de acá, de Colombia. Por lo tanto, me gusta visualizar dónde estaba la isla, que por cierto, era bastante chiquita. Y, pues, era como que buscar bastante dentro del área o de la región. Y, pues, la implementé o la completé en algunos logos y algunas visualizaciones ya físicas o gráficas del lugar. Nada, muchísimas gracias. En cuanto a la parte de lo que vi de este proyecto, me pareció que es extraordinario. Bueno, yo creo que pasó las expectativas de lo que yo tenía, honestamente. Normalmente, en mi país, la prioridad, es lo que ha comentado el compañero, la prioridad es ir hacia Estados Unidos. Porque normalmente, ¿verdad? Tienen más tecnología, más recursos, etcétera, etcétera. No tienen nada que envidiar. Honestamente. No tienen nada que envidiar. Y poder ser bien competitivo para otros futuros proyectos y máximes en el dominio del idioma. En Puerto Rico, aunque estamos muy vinculados a Estados Unidos, tenemos ese pequeño problema donde la gente, por la cuestión de la transición de manejar el inglés, pues, llegan hasta ahí. No van más allá. Así que yo creo que es espectacular. Ha sido una experiencia inolvidable en todos los sentidos. Desde el trato, la logística, los materiales, el curso, tenerlo en línea. Yo tan pronto llegue a Puerto Rico, pues, se lo paso a unos compañeros que sé que le van a dar gran uso. Inclusive voy a trabajar con el portal del gobierno, que tiene una base de datos de todos los recursos disponibles de data de IES. Para que entonces puedan direccionar o invitar a la gente a que puedan acceder a obtener más información. Inclusive, capacitarse hasta acá. Y si no, pues, entonces ver la información que tienen y los recursos que tienen disponibles. Así que, muchísimas gracias. Desde unos obsequios que, si la compañera Jenny se los puede hacer llegar. Gracias a ustedes por compartir, a todos y cada uno de nosotros. Y, nuevamente, gracias. Aplausos. Aplausos.